Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Teyelin es una importante firma constructora a nivel internacional. Una de tantas mega obras comprende el ramal de este puente entre San Francisco y la Bahía de Oakland, en California, Estados Unidos. Es tan ancho que prácticamente existen puentes de esa misma longitud, 78.74 metros. Comprende 10 carriles, 3.5 kilómetros de longitud y 160 metros de altura. Para ese puente estimaron 250 millones de dólares. Terminó costando 6.500. No se demoraron entre 6 y 14 meses como en Bogotá. Tardaron 7 años en construirlo. Teyelin construyó 6 de los famosos 13 puentes en la década de los 80. En este canal ya tenemos un video sobre los 13. Recordaremos en este video la ubicación de los 6 puentes y el estado de obra de los que se van a demoler. Número 6. Puente de la avenida El Dorado o calle 26 sobre avenida Boyacá. Este puente es el primero de los dos únicos que no se demolerán. Inaugurado el 31 de agosto de 1981, en 1994 fue ampliado con idéntica tecnología. Esta vez construido por la firma Civilia, ampliándose un carril por sentido y con adición de un puente hipertonal en la mitad. Número 5. Puente de la avenida Las Américas sobre avenida 68. Se entregó el 28 de septiembre de 1980. El puente de Las Américas sobre la avenida Carrera 68 vino a tener su gemelo o a ampliación para nuevos carriles por sentido en 1989 y esta vez la construcción estuvo a cargo de la firma Pinsky. Como parte de las obras de la troncal avenida 68, en el costado que da sobre almacenes éxito, se construirá un deprimido para BRT que conecta a Las 68 con Las Américas. Actualmente adelantan estudios y diseños de factibilidad para una segunda ampliación, ya que se presenta bastante congestión sobre este puente. Más detalles en el video que hice hace poco en la caja de descripción. Número 4. Puente de la calle 13 sobre la avenida 68. Fue entregado el 31 de agosto de 1981. La característica más importante es que nunca se construyó un puente peatonal, ocasionando múltiples accidentes de tránsito, varios fatales, principalmente involucrando peatones. Para, comillas, solucionar el problema, primero usaron un paletero para detener el tránsito abajo en la avenida 68. Y esto continuó ocasionando accidentes, pues no todos los carros podían ver el paletero mostrar la señal. Luego instalaron semáforo, y con ello se perdió completamente la finalidad del puente de agilizar el tránsito. Como parte de las obras de la troncal calle 13, este puente será demolido, para ampliar su capacidad y permitir la conexión con la avenida 68. Su demolición y construcción depende de la firma del contrato de obra, esperado para antes de 2023, dentro del lote que incluye este puente y el tramo que corresponda a la calle 13. Si no hay obstáculos jurídicos, estaríamos proyectando la demolición y obras a finales de 2024 o comienzos de 2025. Número 3. Puente Aranda. Fue entregado en junio de 1982. Fue el último de los seis construidos por Tegelín, y el más complejo por su forma y conexiones. Actualmente están publicando el proyecto de pliego de licitación para su reemplazo. Será, comillas, más simple, pues volverán a una glorieta que existió entre 1950 y 1980, ahora con semáforos al estilo calle sexta con NQS. Una pesadilla anunciada para los particulares. Además, agregarán un intercambiador para BRT y dos grandes puentes para la avenida Las Américas. Su demolición y construcción estaría proyectada para finales de 2023. Número 2. Puente Avenida Primero de Mayo sobre Avenida 68. Entregado entre enero y febrero de 1981, se caracterizó por ser uno de los más largos, 222.5 metros, con una ligera curva para esquivar una torre de energía, y bastante alto con 7.32 metros de gálibo, para permitir el paso de locomotoras del ferrocarril del sur. Esta zona ahora se conoce como el pulpo, pues la cantidad de interferencia de redes de servicios es gigantesca y compleja. Este puente será demolido, porque en la mitad debe pasar el viaducto del Metro de Bogotá, a mucha mayor altura que los puentes vehiculares. Además, es ruta crítica del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, y buscan iniciar obras este año. Lo más probable es que inicien realmente el primer semestre de 2023, ya que deberán presentar y obtener aprobación de un PMT. Este tema nos lleva al número 1. Número 1. Puente Venecia. A este puente venimos despidiendo lo más que a circo pobre. Un saludo cordial a los hermanos Gasca, porque después no digan que no le avisamos. Fue entregado en diciembre de 1981. Hoy es una zona neurálgica en el sur de Bogotá. Las noticias empezaron en abril de 2022, anunciando su inminente demolición, y hemos hecho desde entonces varios videos tributo en este canal. La primera explicación de la demora de obras fue el famoso PMT, o Plan de Manejo de Tránsito, que debe ser aprobado por la Secretaría de Movilidad. Una vez superada esa etapa, el contratista, MHC, deberá instalar unos semáforos, socializar el plan con la comunidad, y finalmente iniciar la demolición. El Grupo 1 de la Troncal Avenida 68 se ha caracterizado por su lentitud, improvisación y falta de planeación, al punto que hoy, cuando deberían reportar la información de avance de obras al 21 de noviembre, sigue apareciendo la del 7, y no de la del 14 de noviembre, como los restantes 8 grupos de obras sí han hecho. Con corte al 7 de noviembre de 2022, tienen un atraso del 3.26% y por varias semanas continúan con los mismos 586 empleados. Este será, sin embargo, el primero de los cuatro puentes que se demolerá y construirá con más capacidad. Conclusión, varios videos tenemos sobre este tema en el canal. Continuaremos haciéndolo sin duda, ya que han recibido gran acogida. Dejo enlaces para consulta en la caja de descripción para fácil acceso. Sigo conservando especial cariño hacia estos puentes de Tellelín, por su diseño de vanguardia y belleza estética. Si bien es triste tener que despedir tantos puentes de una misma familia, es comprensible la razón. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.